¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡Claro que eres tú! ¡Monstruo! ¡No! ¡No! ¡Déjame! ¡Déjate! ¡No! Tomaste una decisión Y ya te advertí pajarito mío que tendría consecuencias ¡Ríndete! ¡No! ¡Yo controlo la piedra! ¡Sólo la tienes! ¡No controlas nada! ¡No! 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 Quizá tengas razón. Tal vez necesite ayuda. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.